Hola a todos y bienvenidos a Big SEO Podcast 008. Hoy vamos a estar poniendo a prueba prácticas que se están haciendo muy populares en redes sociales y en internet sobre el uso de chat GPT para hacer SEO. Y vamos a testearlas para comprobar si se trata de malas prácticas o buenas prácticas. Estoy haciendo esta introducción desde el futuro porque esto que vas a ver ahora está extraído de un directo que hicimos para el lanzamiento del Master de SEO, que ya sabes que hasta el día 8 te puedes apuntar. Nada más, te dejo con el episodio del podcast. Da igual quien lo haya dicho, da igual que esté en Twitter o que esté en la web del que acaba en Journal. Me da igual. No funciona para esto. Y lo peor de todo es que sin saberlo, en lugar de decir que no lo sabe, se lo inventa. Qué producción, calidad, mucha calidad. Bienvenidos, bienvenidas. Todo lo bueno y todo lo malo para el SEO que se puede hacer con chat GPT. Bueno, todo, todo no, porque nos harían falta 4 horas. Pero sí que vamos a decir lo más importante. Vais a ver ejemplos que os van a dejar flipando. Hay ejemplos muy buenos, Javi, aquí dentro. Y vais a ver cómo vamos a desmentir muchas cosas. Vamos a hablar de contenidos, vamos a hablar de reggae, que vamos a hablar de mil historias. Y como os he dicho antes, hay mucha gente diciendo en las redes sociales, porque está de moda chat GPT, que chat GPT mejora tu SEO si haces esto, chat GPT mejora tu SEO si haces lo otro. Pues bien, venimos aquí a demostraros que no es así. O sea, con ejemplos reales. Lo vais a ver. Y también os vamos a explicar buenas prácticas, cosas que nosotros aplicamos ya en nuestra agencia. Pues bien, hoy os vamos a traspasar parte de ese conocimiento para que podáis elevar vuestro SEO o optimizar vuestro SEO o conseguir que con el mismo tiempo hagáis más trabajo y en algunas ocasiones mejor utilizando chat GPT. Hola, Javier Martínez, Key Account Manager de Big SEO. ¿Cómo estás? Muy bien. Posible controversia, porque como bien dices, se ha hablado muchísimo en Twitter, en YouTube, en muchos lugares de lo que se puede y no se puede hacer con chat GPT. Y yo llevo muchas semanas viendo muchas cosas hechas con chat GPT, que luego si las pones a prueba, chat GPT no da la talla. Por suerte, hoy vamos a poner toda esa información que has visto en redes sociales sobre lo que deberías estar haciendo a nivel SEO con chat GPT y la vamos a poner a prueba. Y vamos a desmentir mitos y vamos a decir cosas que quizás no has leído en ninguna parte que también puedes hacer. ¿Quieres que empecemos? Venga, vamos a ello. ¿Por cuáles quieres empezar? ¿Por las buenas o por las malas? Malas, siempre. Genial. Malas prácticas con chat GPT, cosas que debes evitar. La primera de ellas, probablemente, de la que más se ha hablado... Déjame explicar esta a mí, por Dios. Vale, adelante. Que le tengo muchas ganas. Crear contenido SEO. ¿Por qué quiero explicar yo esta? Porque yo también en las redes sociales, por ejemplo en YouTube, he explicado cómo crear una página de ventas, he explicado cómo crear una web, he explicado cómo hacer anuncios, pero en ningún momento he dicho que los textos con chat GPT sean buenos para el SEO. Y hay gente que estaba confundiendo esto. De hecho, en Twitter, por ejemplo, lo he dicho siempre, considero que los contenidos con chat GPT no son buenos para el SEO. De hecho, he sido más extremo. He dicho que no hay que hacerlos y que posiblemente Google no los tenga en consideración. Especialmente cuando otra persona, a lo mejor, está creando un texto que habla de lo mismo, pero con una opinión, que es realmente lo que importa. En cambio, se está expandiendo mucho la idea que puedes utilizar chat GPT para hacer textos para conseguir posicionar en Google. Que yo no digo que no se pueda conseguir al inicio, pero en muchos casos vamos a ver cómo esos contenidos, al cabo de un tiempo, Google les quite importancia y el tráfico se va. Ya veremos por dónde van los tiros. Yo sí que creo que habrá un lugar para chat GPT en la creación de contenidos. De hecho, hoy en día ya tiene un lugar, como vais a ver hoy. Y que es posible que en un futuro se creen contenidos de utilidad para el usuario con chat GPT, especialmente si lo utilizamos como herramienta de apoyo. Pero que quede claro, decirle a chat GPT, hazme un artículo sobre esto y esperar que ese artículo se posicione en Google es una mala práctica. Más claro no lo puedo decir. Totalmente. Hemos incluido en la presentación definiciones y demás por si alguno no está familiarizado con los términos. Esta, la verdad, la del contenido es fácil. Y entonces, como decía Romual, se está aplicando chat GPT para conseguir textos en masa optimizados para SEO, entre comillas, porque es gratis y es rápido. Ayer estuvimos comentando que este tipo de problema, de necesitar contenidos para SEO, que llevan tiempo, consumen recursos y demás, back in the days, es decir, antes de chat GPT o de OpenAI, la forma en la que se estaba solucionando muchas veces era comprar contenidos muy baratos a redactores, pues quizá en Fiverr o en este tipo de plataformas. Hoy día, es como que esa solución ha cambiado y se están empezando a hacer con chat GPT porque es más rápido y encima es gratis. ¿Qué problemas presenta el contenido generado con chat GPT a nivel de SEO? Y esto, sobre todo, enfocado a SEO profesional. Al final, cada uno con su nicho, con su web de monetización, poder adsense y afiliación, pues es libre de hacer lo que le dé la gana, pero cuando estás tocando las webs de tus clientes porque eres consultor SEO o de la empresa en la que trabajas, ahí el escenario cambia, porque no repercute solo sobre ti mismo lo que pasa con esa web. Entonces, ¿qué problemas? Muchas veces no resuelve la intención de búsqueda. Sí, voy a poner un ejemplo aquí típico. Voy a hablar de irrigadores dentales porque es una web que tengo bastante fresca. Tú le pides a chat GPT que te haga un texto sobre para qué sirve un irrigador dental y verás que te pone diferentes subtítulos, diferentes partes en las que te habla de tipos de irrigador dental, qué es un irrigador dental y si eres SEO y sabes cómo verlo, verás que estas tres keywords que te he dicho, porque las tres tienen búsquedas, para qué sirve un irrigador dental, qué es un irrigador dental y tipos de irrigadores dentales, tienen intenciones de búsqueda diferentes, con lo que deberían estar en diferentes URLs de tu web. El hecho de ponerlas todas en el mismo texto, ¿qué es lo que va a pasar? Que cuando le pidas a chat GPT que te haga un artículo sobre para qué sirve un irrigador dental, te va a hablar de tipos de irrigadores dentales y cuando le pidas a chat GPT que te haga un artículo sobre tipos de irrigadores dentales, te va a decir qué es un irrigador dental. Acabarás teniendo un montón de contenidos dentro de tu web que más o menos todos hablan de lo mismo, con lo cual Google no tiene claro qué es lo que tiene que posicionar y con lo cual te estás canibalizando dentro de tu propia web. Este es uno de los errores, pero como os decía hay errores mucho más graves como por ejemplo que cuando chat GPT no sabe de lo que le estás preguntando muchas veces se lo inventa. Eso no tiene sentido a nivel de SEO, ¿vale? Que es contenido único que no se ha escrito nunca me parece muy bien. Pero por ejemplo aquí en el chat están diciendo ya, pero ¿cómo sabe Google que esto está escrito por inteligencia artificial? O si cambio algunas cosas ya es un contenido nuevo. Hay dos cosas, quiero profundizar un poco aquí, hay dos cosas. Una cosa es que un contenido sea original, único y otra cosa es que esté escrito por inteligencia artificial. La inteligencia artificial te puede crear un contenido único y lo puedes pasar por un, yo qué sé, cualquier plagiarism checker de estos que existen y te va a decir es contenido único. Pero luego pásalo por ejemplo en la beta que tiene OpenAI para ver si ese texto está creado por inteligencia artificial o no. Verás que en la mayoría de casos te lo encuentra. Dice seguramente este texto está hecho con inteligencia artificial. Google puede detectar cuando un texto está hecho con inteligencia artificial. Evidentemente que puede. Que tú no puedas no significa que Google no pueda. Entonces, como decía Javi, si tú estás haciendo una web, quieres probar cosas, tú prueba lo que quieras. Nosotros, desde un punto de vista profesional, vamos a decir que utilizar chat GPT para crear contenidos es un error y no es suficiente con que cambies algunas frases. Tienes que utilizar chat GPT si quieres para crear contenidos de la forma que te vamos a explicar más adelante. Pero para que te cree, que te escriba ese contenido, no. Por ejemplo, otras cosas, ¿no? Posibilidad de contenido duplicado dependiendo del sector. Lo que os he dicho, yo por ejemplo dentro de irrigadores dentales he hecho varias pruebas y en diferentes intenciones de búsqueda, diferentes palabras clave, al final me acaba creando contenidos similares y si esto lo extrapolas a una web, por ejemplo, de productos, que a lo mejor tiene 10.000 productos similares, te va a acabar haciendo contenidos que son muy similares y en algunos casos me he encontrado párrafos que son casi idénticos. Tú le dices, dame las seis características de esta, por ejemplo, de zapatilla de CrossFit, de esta marca. Y luego le dices, dame estas características de esta otra zapatilla de CrossFit y el mismo párrafo, el mismo beneficio, cambiando únicamente el título. Esto no es bueno para el SEO. Esto es una cosa, tampoco vamos a pasarnos mucho tiempo en cada una de ellas porque hay muchas cosas interesantes. También ya no solo es el uso que le estés dando tú únicamente a la plataforma, sino el uso que le están dando los demás. Ayer puse un ejemplo que creo que puede ayudar a entender que si en España vamos a decir que hay mil e-commerce vendiendo un modelo de iPhone, el iPhone 13, y esos e-commerce van todos al chat GPT a pedirle la descripción del iPhone 13 para ponerlo en la web en lugar de copiarla de Apple, que también sería otra mala práctica, que pasará, es imposible generar mil descripciones del iPhone 13 con contenido único que no sea duplicado y demás. Con lo cual, también tienes que tener en cuenta que si haces consultas que mucha gente hace para sus webs, probablemente estés generando contenido duplicado con otros dominios. En cambio, sí que se pueden tener mil opiniones diferentes del iPhone X porque hay más de mil personas en el mundo y cada persona tendrá su opinión. El valor de la opinión dentro de los contenidos SEO cada vez es más relevante, cada vez es más importante. Por favor, no caigáis en esta mala práctica únicamente por comodidad. El disclaimer del final, la excepción, he puesto aquí una excepción, que otra cosa diferente sería que tú introduces el contenido. Vamos a suponer, yo tengo un post en mi web que he creado yo que es único y que me está funcionando pero no tan bien como yo querría o quiero que cambiarle el tono o hacerlo más persuasivo o quiero, si lo hice quizá de 800 palabras, quiero que sea de 600. Como ahí el input de la herramienta lo estoy poniendo yo y mi contenido sí que es original, lo que va a hacer si va a sintetizar ese contenido, el de respuesta, el que sale de ahí sí que es funcional porque el contenido del que parte ha sido todo introducido por mí en la plataforma, no está alimentándose de su base de datos y ese sería el contexto que obviamente no es el uso que se le está dando, ese sería el contexto en el que sí que se podría usar para mejorar o modificar el tono o hacer un poco más cortos algunos contenidos que ya tengamos en nuestra web. ¿Siguiente? Yo igualmente esto, Javi, si yo he hecho un contenido único por mí, yo no lo pasaría por ChatGPT para que me cambiara algo, no me gusta tío porque si ya es contenido único casi prefiero retocar yo cuatro cosas. A mí lo que me generaría generaría incertidumbre es que estás alimentando la base de datos y ese contenido luego lo puedes usar para otro y comer para tu competencia. Sí, exacto. Siguiente, Keyword Research. Este va a doler. Sí, sí, este lo he leído muchísimas veces que ya gracias a ChatGPT ya no tendrás que volver a hacer un Keyword Research vas a ahorrar horas y horas de trabajo y es la panacea y bueno, bueno. Vamos a reírnos aquí un poco. Venga, este explícalo tú que sé que tienes ganas. Bueno, un Keyword Research es algo de lo que hemos hablado mucho. Es un análisis de palabras clave que se usa para la estrategia de SEO ya sea para la arquitectura SEO cuando son keywords transaccionales la estrategia de contenidos cuando son keywords informacionales. ¿Cuál sería la aplicación óptima? Y ojo, si funcionase bien sería la hostia. Conseguir súper rápido un listado de palabras clave para un proyecto y no tener que hacerlo a mano porque es difícil, es muy difícil hacer un buen Keyword Research, ¿vale? Porque hacer un Keyword Research tampoco es ir a Sembras a darle a descargar al listado. Y eso pues los que nos veamos la semana que viene, no, dentro de dos semanas en el máster lo veremos juntos porque precisamente esa clase la doy yo, ¿vale? ¿Cuáles son los problemas? Pues que realmente ChatGPT no sabe la demanda de las palabras clave de un sector. Además, te ofrece a veces sugerencias sobre productos que no existen. Si es un producto muy genérico de un área muy específica puede que se empiece a invertir ideas de keywords que deberías estar utilizando en tu proyecto y que realmente pues es que no es que tengan no tengan volumen, es que no existen, ¿vale? Por lo tanto, por esta parte, no recomendado. Pero es que además, hacer un Keyword Research, como he dicho, lleva muchas horas. Conseguir todas las keywords de un sector, ya sean transaccionales o informacionales, es algo que a mano muchas veces pues no se hace todo lo bien que se debería o no se consiguen todas las keywords y algunas se pierden y por lo tanto nunca se trabajan, ¿vale? Es algo muy complicado y hay que tener como unos pasos muy concretos y saber cómo se lleva a cabo un Keyword Research como para que ahora de repente venga ChatGPT y lo haga solo. ¿Y cómo vamos a comprobar esto? Pues vamos a poner un ejemplo, ¿vale? Estos son capturas del propio ChatGPT de la versión gratuita. No hay nada en esta presentación que se haya hecho con la versión de pago de ChatGPT. Todo la versión gratis. Entonces, yo he ido al ChatGPT y le he dicho respóndeme como un experto en SEO porque esto es como cuando haces el setup, ¿no? Cuando lo vas a decir para que no se diga que no le he dicho que me tiene que responder como si supiese de SEO. Dame un listado de 50 keywords long tail de irrigador dental, un proyecto que seguramente te suene, Romual. Que tengan demanda en España. No quiero que ninguna de las keywords que me sugieras tengan tilde. También para que no me digan que la gente busca sin tildes y por lo tanto por eso las keywords no tienen demanda, ¿no? Listado de 50 keywords todas sin acento, sin tilde y a ver qué me da, ¿no? 50 en este sector no son muchas. En este sector, y lo sé porque lo hemos hecho aquí en la agencia para tu proyecto, es un sector que entre transaccional e informacional tiene 1.000 keywords. Obtener 50 debería ser muy fácil. Pues bien, aquí está la respuesta del chat con sus 50 keywords. A priori, un vistazo por encima uno diría, bueno, ha hecho el trabajo. ¿Cuál es el paso que falta? Pues mirar si esas búsquedas en España tienen demanda, que es lo que le he pedido. Pues bien, literalmente 25, que es el 50% de las búsquedas, tienen cero demanda. Algunos productos ni existen en el mercado, están inventados, con lo cual no ha conseguido sacar 50 como para pedirle 1.000. Así que, lo siento, vas a tener que seguir invirtiendo horas en hacer un buen keyword research, pero a la vez, si sabes hacerlo, va a ser algo que te va a diferenciar de muchos SEOs y va a poner tu proyecto por delante porque a día de hoy ChatGPT la verdad que no da la talla. De hecho, y aquí que nadie se enfade, pero es que mucha gente está diciendo que tienes que hacer esto, ya están trabajando en integraciones con Google Sheets y Mil Historias, que ya hablaremos de integraciones más adelante, pero pensad que en el máster de SEO esta asignatura la das tú y que fueron 10 horas para hacer una buena, un buen keyword research, Javi. Sí, sí, sí. O sea, hay como 10 horas que por suerte siguen siendo útiles. Evidentemente que son útiles. En las que se enseña a cómo hacer un buen análisis de palabras clave y otras cosas que vamos a ver ahora. Os aseguro yo que ChatGPT no puede hacer ese trabajo. A día de hoy, no puede. En un futuro puede ser, pero si lo hacéis así, estáis haciendo un trabajo mediocre. Mira, me gusta mucho lo que dice aquí Tefa, que dice, sirve como un listado de lluvia de ideas, pero no son ejemplos reales de keywords. Ya, pero es que como lluvia de ideas, para eso sí que me sirve Sembrash o para eso sí que me sirve Systrix o para eso voy directamente a las sugerencias que me da el keyword planner. O sea, un listado de ideas y de sugerencias prefiero tenerlos en el propio keyword planner que ya me salen con el volumen y ya sé que son válidas. O sea, esto no está aportando nada en la realización de un keyword research. Y déjate de prompt engineering y historias que no, que se equivoca. Se equivoca. O sea, aquí tenéis un caso claro, pero es que vais a ver unos casos ahora que vais a flipar, que os vais a poner las manos a la cabeza. Claro, además el Sembrash o Systrix podrá decir mucha gente bueno, pues yo no quiero pagar la herramienta correcto, pero el keyword planner es gratis y ahí si le pones que sean keywords que tengan más de 10 búsquedas al mes, que es el mínimo, ya este paso te lo estás ahorrando, es que estás usando el chat GPT para hacer nada, ¿vale? Siguiente, intención de búsqueda. Esto me encanta. Esto lo he leído así de veces, ¿eh? Sí, tío, y en cuentas muy grandes y profundizando mucho y cómo te puede ayudar. Y en webs internacionales, experiencia SEO, que ahora pues ya la intención de búsqueda, ya no hay que hacer comprobaciones y demás porque chat GPT te da la solución. Bueno, tío, si ni Google lo hace bien todavía, o sea, es algo terriblemente complejo, la interpretación de la intención de búsqueda es algo muy complejo. ¿Qué es la intención de búsqueda, por cierto? La intención de búsqueda realmente se podría definir con lo que el usuario está buscando, lo que quiere encontrar realmente y después se puede segmentar en transaccional, informacional y mixta, ¿no? Entonces cuando hablamos de que chat GPT sea capaz de encontrar la intención de búsqueda, nos referimos a cómo clasificarla dentro de esto de transaccional, informacional, ya no le pidas mixta, dejámoslo en transaccional, informacional, ¿vale? Al final, si una palabra clave la pones en Google, o sea, una búsqueda y la mayoría, vamos a decir, de los días de resultados, a partir de 8 o 9 son transaccionales, se dice que la intención de búsqueda es transaccional porque por eso Google te está mostrando esos resultados, al final Google quiere mostrar el mejor resultado posible a la búsqueda de un usuario y en el caso contrario sería informacional cuando no aparecen cosas de compra o de contratación o de rellenar un formulario, sino que aparece texto para que el usuario lo lea y aprenda, etcétera, ¿no? Lo que se me acaba de ocurrir ahora, tío, lo que se me acaba de ocurrir. Lo voy a decir ahora, puedo decirlo. El tema es que, claro, esto está supeditado a lo que Google decida que es transaccional e informacional. Incluso si Google se equivoca, estamos hablando de SEO, estamos hablando de crear contenidos, palabras clave, estudio de palabras clave con chat GPT para posicionar, con lo cual lo que tienes que hacer tiene que posicionarse o en Google o en Bing. Hasta el día de hoy en Google, que de Bing se habla más en Twitter que la gente que está en Bing haciendo búsqueda realmente. Entonces, a lo que voy, realmente no importa tanto lo que chat GPT crea que es transaccional e informacional, sino que chat GPT si quiere crear contenidos que se posicionen en Google, tiene que hacer caso a lo que Google crea que es transaccional o informacional. Porque aunque Google esté equivocado y chat GPT lo diga bien, si te hace un texto que no va en la dirección que Google cree, no se va a posicionar. Con lo cual, chat GPT aquí ya por defecto, por definición, no tiene relevancia. Lo que es importante es Google. Ahora, vamos a ver si lo que piensa chat GPT y lo que piensa Google que es transaccional e informacional coincide. Porque, ¿cuál es la forma que tenemos nosotros de saber si Google considera que es transaccional e informacional? Lo que os ha dicho Javi, buscas esa palabra clave en el buscador y si te sale en tiendas, transaccional. Si te sale en Wikipedias, historias de estas, informacional. Que te sale una mezcla, mixta. Esta es como nosotros podríamos definir a nivel de posicionar en buscadores que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando una palabra clave es transaccional e informacional. Desde pestaña de incógnitos y puede ser con un VPN y demás, pero bueno, es una serie de comprobaciones manuales y a partir de ahí empiezas a tomar decisiones en función de los resultados que está mostrando Google. ¿Qué sería brutal? Pues mira, el Keyword Research, como he dicho antes, de un proyecto de irrigador dental tiene unas mil keywords. Si yo pudiese poner ese listado en chat GPT y que al momento me salga la intención de búsqueda, sería increíble. No significa que no sea útil. La cosa es qué resultados está dando. Pues mira, chat GPT no sabe la intención de búsqueda que tiene las palabras en Google, no conoce la tipología de los resultados y lo peor de todo es que sin saberlo, lo que hace, en lugar de decir que no lo sabe, se lo inventa. Entonces, ¿cuál es el prompt? Aquí, ¿lo quieres leer? Respóndeme como un experto SEO. Necesito que me digas una por una si la intención de búsqueda Search Intent en Google en España de las siguientes keywords es transaccional o informacional. Dame los resultados en una tabla. Y aquí tenemos un listado de keywords con la particularidad que todos son productos. Que todo es transaccional. Todo es transaccional, son productos. O sea, aquí no hay tutía, aquí no puedes pensar ah, pues es informacional. O marcas que serían categorías transaccionales también, un montón de nombres de productos, ¿vale? De Waterpeak, que es como la marca más grande de irrigadores dentales. Pues sí, me genera la tabla y donde solo debería haber búsquedas transaccionales, aquí hay un mix de informacional y transaccional totalmente inventado hasta el punto que los nombres de producto, que es como casi la búsqueda más transaccional que hay, cuando un usuario ya sabe el producto que quiere y está mirando resultados en Google, dice que son informacionales y se queda tan ancho. No tiene ningún sentido esto que estáis viendo aquí. No tiene ningún sentido. O sea, aunque imagínate que ChatGPT considerara que un producto es informacional porque la gente lo que quiere realmente, que sabemos que no, que lo que quiere la gente es informarse sobre un producto, es que nos pone algunos productos en informacional y otros en transaccional. Es que no tiene ningún tipo de lógica. O sea, aquí lo que nos está diciendo ChatGPT es no tengo ni idea, me lo invento a ver si lo acierto. Y esto, pues si te paras a pensarlo con lo complejo que es, puede parecer muy evidente que el chat no lo sepa. Pero es que esto está, o sea, esta utilidad para el ChatGPT está en todos o en muchos de los portales de SEO más grandes a nivel internacional. Pero por favor, es que si haciendo la comprobación ya se ve que no puede hacerlo. O sea, no es tan difícil poner un listado de keywords y ver qué pasa, ¿no? Vamos con el siguiente. Dale. Por cierto, si alguien tenía una duda de que Waterpeak 450 es una keyword transaccional, pues id a Google en una pestaña de incógnito y veréis que tenéis un montón de anuncios y un montón de páginas de producto para comprar el Waterpeak, ¿no? Nivel de conciencia de keywords. Esta es ya la continuación de la anterior que también la he visto muchas veces. Es como un paso más de lo que acabamos de ver, ¿vale? Esto todavía es más complejo para un motor de búsqueda incluso y también... Puesto aquí un croquis para que se pueda entender que dentro de las informacionales y las transaccionales luego hay varios niveles de conciencia. Niveles de conciencia. Haremos... Esto lo hemos hablado en algunas otras masterclasses, pero vamos a hacer un pequeño resumen aquí. Un usuario, desde que tiene un problema hasta que acaba comprando, pasa por diferentes fases. Aquí de forma muy simplificada lo tenéis como conciencia, consideración y compra. Desde que está más alejado de la compra hasta que está a punto de comprar. Los más cercanos a la compra pues serían palabras clave que por ejemplo hicieran comprar camisetas o comprar irrigador dental o cosas así, ¿no? Entonces, una más de consideración pues es alguien que sabe que quiere un irrigador dental pero que no sabe todavía qué irrigador quiere o que necesita un poquito una ayuda, ¿no? para llegar a ese paso como podían ser, yo que sé, tipos de irrigadores dentales. Está un pasito más atrás de lo que sería la compra y conciencia, por ejemplo, serían palabras clave como cómo me saco el sarro de los dientes, por ejemplo, que todavía no saben ni lo que es un irrigador dental pero tiene un problema con lo cual a la que investigue o si por ejemplo tú en tu página web de irrigadores dentales creas un artículo de cómo quitarte el sarro de los dientes y luego les explicas que con un irrigador dental te lo sacas, digamos que ya los estás captando en la fase de conciencia, lo pasas a consideración y al final acaban comprando, ¿no? Pues aquí en chat GPT la lía muy fuerte. Un ejemplo supervisual, conciencia, ¿qué es un irrigador dental? Una persona que lo ha escuchado y literalmente no sabe lo que es. Consideración, ¿es mejor el irrigador dental o el hilo dental? Ya estás, pues como su nombre indica, haciendo consideraciones de qué compro una cosa o la otra. Ya implica cierto grado de acción y compra, pues comprar irrigador dental. Es una keyword muy transaccional o todas las que hemos visto en el listado de antes quedan transaccionales aunque chat GPT no lo sepa. La aplicación sería increíble de nuevo porque podríamos meter un bulk, ¿no? Un listado en masa de keywords y de repente así de fácil con lo difícil que es esto saber el nivel de conciencia del usuario en función de la búsqueda que está haciendo en Google. La realidad es que chat GPT pues no sabe la etapa de Customer Journey y de nuevo el gran error y donde tiene que mejorar yo creo la plataforma es decir que no sabe algo que es mejor que una respuesta totalmente invent, ¿no? Decir, bueno, pues diremos que es esto. Tenemos aquí el prompt, ¿lo quieres leer, Romu? Respóndeme como un experto en marketing para irrigadores dentales. Tengo un listado de keywords que tienen búsquedas en Google. Necesito saber en qué etapa del funnel de conversión están los usuarios que hacen estas búsquedas en función de su nivel de conciencia. Aquí tienes el listado de keywords. Indica para cada una de ellas si el usuario está en la etapa de conciencia, consideración o compra del funnel de conversión. Dame los resultados en una tabla. Muy sencillito porque dentro de un funnel se podría todavía segmentar más pero bueno, solo en estas tres básicas. ¿Y qué particularidad tiene el listado? Que todas las jodidas palabras clave que les hemos puesto aquí tienen la palabra comprar que es lo más transaccional que te puedes echar a la cara. Cuando alguien está buscando comprar irrigador dental tal, comprar no sé qué, comprar eso por definición pura y dura. Me da igual lo que diga Google incluso. Comprar es transaccional. No hay nada más transaccional que una compra. ¿Vale? Pues esto es lo que le hemos pedido a ChatGPT. Se lo hemos puesto muy facilito. ¿Vale? Todas estas keywords que sabemos que son transaccionales y que tienen la palabra clave más transaccional posible del mundo ni tan solo te hemos puesto ofertas, tío. Te hemos dicho comprar, comprar, comprar. Dino si son transaccionales o no. Esta facilita, Chat. Vamos, vamos que tú puedes. Inventado. Inventado, tío. O sea, mira que yo... Comprar, Waterpik WP100, consideración. Venga, hombre. O sea, ya está poniendo comprar y está poniendo el nombre de producto. O sea, esta persona está con la tarjeta de crédito en la mano. Está a punto de pagar, ¿vale? Y te dice ChatGPT pues que es de consideración o de conciencia o lo que le da la gana porque de nuevo el problema es que se lo inventa. Y esto, de nuevo, un montón de posts, un montón de scripts, un montón de movidas para poder hacer esto porque, oh, qué bien, ya no tengo que comprobar de las mil keywords de mi keyword research cuál es el nivel de conciencia del usuario. Es totalmente inventado y he visto muchos ejemplos que en el propio ejemplo se ve que en el vídeo están saliendo keywords que no son de la tapa que corresponde. Pero es que aquí hemos ido al extremo poniendo keywords que tienen la palabra comprar. Esto no necesitas ni la inteligencia artificial que te lo diga. Yo he visto publicaciones de SEO largas hablando de integraciones y diciendo muy claramente esto te va a cambiar la vida a la de tiempo que te vas a ahorrar. Vas a flipar para hacer esto que es un cagarro. O sea, da absolutamente igual lo mucho que lo integres, lo mucho que lo automatices porque de base los resultados y me da igual el prompt engineering de nuevo. O sea, da igual, le estamos diciendo comprar algo. No, no podéis utilizar chat GPT para esto. Da igual lo que os digan, da igual las integraciones, da igual quien lo haya dicho, da igual que esté en Twitter o que esté en la web que acaba en journal. Me da igual. No funciona para esto. Además que peca mucho y me he dado cuenta de intentar siempre usar todas las opciones. Es como, si hay opciones, por ende, alguna de las que tú me estás dando tiene que ser al menos una. Y es como, no, es que aquí dan, o sea, la intención de compra, como su nombre indica, cuando el usuario pone comprar, pues era fácil y no ha salido bien. ¿Vale? Vamos a por la siguiente que también la he visto, de hecho, sabiendo que estábamos haciendo esta presentación, nos han pasado un post de una de las webs de SEO más grandes del mundo, que no acaba en journal, pero se parece, que hablaba precisamente de que ya puedes clasterizar keywords gracias a la inteligencia artificial sin hacerlo a mano. ¿Qué sería clasterizar keywords, Romuald? Agrupaciones de keywords en función de su intención de búsqueda y de la página en la que se tienen que trabajar en la web. Las keywords de los mismos clúster han resultados idénticos en Google y se deben trabajar desde una misma página. Básicamente, lo que queremos es cómo agrupar esas intenciones de búsqueda dentro de un clúster. ¿Vale? Que una persona que está buscando algo en particular lo puede buscar de muchas formas y cuando entre en un lugar o lo busque de la forma que lo busque, siempre acaba en el mismo sitio y que encuentre lo que quiere encontrar. A nivel de clúster, se pueden hacer clúster a muchos niveles dentro del propio artículo, a nivel de web, en plan lo que serían los silos. Pues bien, esto no deja de ser una extensión, un paso más allá de lo que serían las intenciones de búsqueda en sí, pero afinando más. Claro, como que todo el proceso del keyword es lo que viene después, se supone que el chat GPT ya te lo resuelve y este trabajo es que ojalá lo resolviese, es que esto se tarda horas y horas y horas en llevar a cabo. Pues bien, ¿qué pasa? Como podréis suponer, si no entiende la intención de búsqueda, no entiende la tipología de resultados en Google... Vamos a ponerle un ejemplo a la gente para que lo vea más claro. Bueno, en este propio ejemplo, en el del prompt. Ah, ok, venga. Cómo usar un irrigador dental, uso de irrigador dental, usar irrigador dental, todo esto son diferentes palabras clave que están clasterizadas dentro de la misma intención de búsqueda. A ver si supongo que se ha entendido, ¿no? Sí, o sea... La gente busca la misma intención de muchas formas diferentes. Habrá una persona que quiere saber cómo usar un irrigador dental que en Google escribirá cómo usar un irrigador dental, pero habrá una persona que quiere saber cómo usar un irrigador dental que realmente pondrá uso de irrigador dental buscando lo mismo. Entonces, lo que tenemos que hacer los SEOs es detectar todas estas formas diferentes de buscar lo mismo y agruparlas para crear un único contenido que resuelva todas esas palabras clave que tienen la misma intención de búsqueda. Porque si resuelves cada una de estas en una URL diferente estás creando canibalizaciones, aunque la palabra clave sea diferente. Exacto. Y de nuevo le hemos hecho el trabajo fácil a ChatGPT y en lugar de ponerle 100 keywords con un montón de intenciones de búsqueda que debería clasterizar en 10, 20 o 15 páginas, hemos puesto un listado de un montón de keywords, bueno, un montón, no son tantas, pero que todas tienen la misma intención de búsqueda, todas dan los mismos resultados en Google y esto está comprobado. Podéis ir a una pestaña de incógnito, hacer la búsqueda y veréis post de cómo usar un irrigador dental, que de hecho viendo las keywords ya se percibe, no haría falta casi ni comprobarlo. Entonces le decimos crea los clusters de las páginas en las que debo trabajar estas keywords. Que evidentemente ChatGPT nos tendría que dar solo un resultado. Sí. ¿Y qué pasa? Pues que nos da dos. Nos crea uno de cómo usar irrigador dental y otro de uso del irrigador dental y bucal. Sencillamente entiende que bucal es distinto a dental. Cuando realmente la gente que está buscando irrigador bucal y irrigador dental tiene la misma intención de búsqueda. Tiene exactamente la misma intención de búsqueda. Se equivoca. Entonces si tú haces caso a lo que te está diciendo ChatGPT y creas un artículo para cómo usar irrigador dental y luego otro artículo para uso del irrigador dental y bucal, lo que estás haciendo es perjudicar tu SEO porque estás creando dos artículos diferentes para la misma intención de búsqueda aunque se escriban distinto con lo cual estás canibalizándote. Y le hemos puesto un ejemplo muy, muy fácil. Javi, ahora imagínate que le hubiéramos puesto realmente un estudio de palabras clave de 4.000 palabras que hayamos encontrado porque tú haces un estudio de un proyecto grande y te salen 4.000 palabras clave tranquilamente y le dices clasterízalas. O sea, el trabajo que sería eso que nos lo hiciera sería una maravilla. Imagínate porque es un trabajo que realmente tiene que hacer un ser humano y que lleva mucho trabajo. Sí, bueno, para hacer una arquitectura SEO tienes que clasterizar todas las kibos transaccionales de un kibos research y lleva muchísimo tiempo. Y no únicamente porque aquí hay trampa, no únicamente porque tengan la misma intención de búsqueda, sino porque a veces Google todavía no tiene claro que es la misma intención de búsqueda y vamos a poner el mismo ejemplo de siempre, que si parking, que si aparcamiento, ¿no? O sea, tienes que hacerlo manualmente, tienes que ir a Google, tienes que ver si los resultados son similares. Claro, si chat GPT, claro, hay SEOs que han dicho madre mía, sirve para clasterizar, pues mucha gente ha dicho me acabo de ahorrar 10.000 horas de trabajo en mi curro. Pues no, amigo, no te les estás ganando. Tienes que hacerlo porque chat GPT se equivoca. Si ya hemos demostrado que se equivoca en lo más básico de la intención de búsqueda, que si es transaccional o informacional, evidentemente que en la clasterización se va a equivocar y más. Y aquí tienes un ejemplo claro. Nos están diciendo en el chat que el problema es que no sabemos hablarle a chat GPT. Sabía que dirían eso, te lo dije, ¿eh? Bueno, por suerte, el ejemplo del que venimos, o sea, chat GPT ha entendido lo que es un claster y lo que debería hacerlo. Lo que pasa es que no se va a hacerlo. En el ejemplo anterior del nivel de conciencia, si te fijas en el prompt, yo no le he dicho que está primero conciencia, que luego está consideración y que luego está compra. No le he dado de la definición. Y mira el inicio de la respuesta del chat, que es perfecta. O sea, el chat ha entendido perfectamente que en conciencia el usuario tiene un problema o una necesidad pero aún no ha investigado soluciones. Consideración. El usuario ha investigado soluciones y está considerando diferentes opciones. Es que la definición es perfecta. Compra. El usuario ha decidido comprar y busca el mejor lugar para hacerlo. Ha entendido perfectamente el customer journey y la información que le he dado. Lo que pasa es que luego el resultado es malo y lo hace mal. No me hables del prompt engineering. Entonces, yo creo que el input y el entendimiento del chat GPT es perfecto. Lo que pasa es que luego no sabe la etapa del customer journey y se la inventa. Y aquí, o sea, encima me ha encantado cuando hemos puesto este ejemplo porque al principio te deja claro que sí que lo ha entendido y yo no he tenido que poner esas definiciones que lo había considerado. Explicarle un poco más qué es el customer journey y de qué consiste cada etapa pero es que me lo ha dicho él. Si es que el customer journey y el funnel de comercio lo entiende, el problema es que no entiende cuáles son las etapas de unas búsquedas en Google. Lo hemos visto todo y lo hemos puesto a prueba. Si os traemos esta información es porque primero la estamos sintetizando y porque estamos seguros de ella. Y paciencia, que luego vienen las buenas. Espérate, que esto es lo malo. Luego os vamos a enseñar a cómo utilizarlo bien. Que se pueden hacer auténticas barbaridades pero esto es, hay que desmentir estos mitos. ¿De acuerdo? Metatitles. Aquí estamos en terreno gris. Aquí ya no estamos en lo que sería negativo en sí, per se, para el SEO, pero bueno. La reflexión es hasta qué punto es necesario. Porque, bueno, como sabéis, las etiquetas metatitles o title que se le dice también son HTML que sirve para que Google al leerlo sepa qué título tiene que poner en las páginas de resultados y aquí tenéis un ejemplo de para qué sirve un irrigador dental, barra y el nombre de dominio. Hay en webs que no se pone el nombre del dominio al final. Las dos prácticas son buenas, son positivas, no hay ningún problema con ello. Sería genial pasarle un listado de URLs con la keyword por la que tienen que optimizar al chat GPT y que te lo devuelva de forma correcta. Y no lo hace mal, aquí el problema no es que lo haga mal, sino que, como sabéis, los caracteres que caben en el title en Google para que no se corte están alrededor de 60 a 65. No hay un número exacto porque realmente no es cuestión de caracteres, son píxeles, con lo cual, pues una I ocupa menos espacio que una O, con lo cual contar caracteres no es la mejor forma de hacerlo, pero bueno, si no te pasas de 60, casi siempre el title va a caber, ¿vale? Y el title es un factor de posicionamiento SEO. Claro, aquí el tema es que normalmente, simplemente usando la keyword más el nombre de dominio, como estamos viendo en la imagen, tampoco hay tanto espacio para la creatividad. Entonces, ¿es realmente necesario? Yo creo que en páginas que tienen una keyword muy corta, sí que tienes espacio para redactar, o sobre todo, si tu web no usa o no estás usando el nombre de dominio al final, ahí sí que tienes más espacio para meterle copy, ¿no? Para meterle texto. Pero si tú estás usando el nombre de dominio al final, que es la mayoría de casos, y la keyword es un poco long tail, es que ya no te da espacio para ser creativo ni para meter nada, con lo cual, no necesitas el chat. Le hemos puesto esto en gris porque yo sí que creo que esto tiene cierta utilidad y os voy a explicar el por qué. Específicamente, lo que está diciendo Javi tiene mucho sentido y tú Javi, que vienes del mundo profesional, os acabo de decir que habitualmente, muchas veces, al final del metatitle, se pone la web en sí porque interesa que hagan branding, hacer branding, hacer marca, y hablaremos, supongo, más adelante también del SEO branding y demás, pero, por ejemplo, para los que hacéis webs pequeñas o webs nicho, esto muchas veces no tiene mucho sentido. El hecho de que salga irrigadordentalmax.com es palabra clave pura y dura. Entonces, ¿por qué creo yo que sí tiene cierta utilidad aquí? ¿Que es necesario? No, pero que tiene cierta utilidad. Sí, ¿por qué? Porque a nivel de SEO tú puedes tener títulos muy optimizados para la palabra clave, para la transacción, pensados para el SEO, pero después, dentro de lo que serían las serves de Google, puedes tener títulos optimizados para el CTR. Entonces, en muchos casos, o en tiendas, a lo mejor en tiendas, pues no tiene mucho sentido, pero en algunas webs que son más informacionales, a lo mejor sí que el long tail ya te ocuparía todo lo que sería el metatitle, pero eso no son las palabras que van a hacer que la gente haga más clic aquí, ¿no? Por ejemplo, voy a poner un caso que me viene a la cabeza, pero que no es ni mucho menos el mejor ejemplo, pero yo podía poner en un metatitle de un producto la mejor oferta del waterpeak en un metatitle porque eso me interesa para que la gente haga clic aquí, ¿no? O últimas horas o cualquier, mira, últimas horas, ¿no? Porque entre que se indexa y tal, pero ya me entendéis, cualquier cosa que haga que la gente haga clic en ese artículo porque está optimizado para el CTR y en cambio, cuando tú entras dentro es pura palabra clave, el, pues yo que sé, la barbacoa tal, tal, mejor calidad-precio, cualquier cosa de estas, ¿no? Entonces, sí que tiene cierta utilidad, especialmente para la gente que no sabe de copy, pero que sepáis que cuidado, porque tampoco es que sea la panacea muchas veces, ¿no? Porque aquí sí que le tienes que dejar muy claro a ChatGPT que lo que quieres es que aumente el CTR, que lo quieres con copy, con la intención de transacción o con la intención de generar curiosidad o con la, pues yo que sé, le puedes hablar en términos psicológicos casi. Pero bueno, este es un gris, ¿no? No es que te perjudique ni es una mala práctica y puedes sacarle valor si sabes cómo utilizarlo. El problema es empezar a utilizarlo indiscriminadamente como mucha gente va diciendo por ahí. A partir de ahora todos los metatiters los tiene que hacer ChatGPT. No, ahí sí que el prompt engineering tiene cierto sentido. Aquí, por ejemplo, le he pedido que me responda como un experto SEO y que me diese 10 ideas de las que luego yo seleccionaré solo una para utilizar en la homepage de mi agencia de SEO. En este caso, le he dicho que se llama Big SEO y que la keyword principal es agencia de marketing digital. Que ninguno de los titles debe sobrepasar 60 caracteres y estas son las ideas. Pues bueno, luces y sombras, los hay mejores y peores, seguramente alguno sería válido y aquí sí que podríamos entrar en una conversación para empezar a decirle, pues no uses términos como en línea, que no tiene sentido. Quiero que sean, pues, más técnicos, más persuasivos, no sé qué. Y aquí avanzas en la conversación y cuando encuentras el tono que es el que quieres, le tienes que decir, a partir de ahora, háblame siempre así. Esto dentro del mismo chat, ¿vale? Hay histórico en el chat porque ayer nos lo preguntaban. En el propio chat hay histórico y va aprendiendo. Si yo abro otro chat, ya no, ya empiezo de cero, digamos. Entonces, pues bueno, la agencia de marketing digital que te ayuda a crecer. Pues bueno, si te gusta y crees que es válido, esto a nivel de SEO no es negativo. Pero de nuevo, queda muy poco espacio para optimizar y para añadir copy. Lo que sí que me ha gustado es que ha puesto el nombre del marca a principio, que eso es una buena práctica a nivel de SEO para hacer branding, como decías, en lugar de ponerlo al final, por ejemplo. Veo mucha resistencia en el chat a la gente que está utilizando chat GPT para hacer SEO para que nos crean. O sea, hay gente que está diciendo sí, sí, las intenciones de búsqueda no las pilla, lo he visto, lo estoy probando, pero hay gente que, no, no, pues a mí se me ha posicionado. Si es que, a ver, casos de artículos posicionados con chat GPT, creados con chat GPT, yo también los conozco, también hemos hecho, también los hemos visto, pero también te digo que conozco muchos casos que se han posicionado, han estado arriba durante tres semanas y luego han hecho así, ¿vale? Y no estamos diciendo, repito, que chat GPT no sea útil para el SEO. De hecho, ahora viene la explicación larga para todo lo que sirve y más cosas que no nos va a dar tiempo de explicaros hoy. Os lo digo porque, a ver, que cada uno haga lo que quiera. Sí, sí, totalmente. Si os estamos diciendo esto es porque lo hemos experimentado. Después ya, que cada uno, si quiere crear textos con chat GPT, adelante, tío. Con el tema de los titles, sí que podrías conseguir que pillase el tono, lo que es muy importante que le digas siempre que no sobrepase los caracteres porque muchas veces lo hace y le tienes que decir no te pases y que te los vuelva a dar y tienes que indicarle bien las keywords. Es que al final, si no le pones una keyword, pues a nivel de SEO, title es un factor de posicionamiento, con lo cual debería contener la keyword, aunque no sea exactamente en el mismo orden, puede ser un sinónimo, etcétera. Sí, y a nivel de CTR porque te la ponen negrita y aquí están hablando de metadescriptions, por ejemplo. Yo sí que considero, yo le doy uso para los metatitles, lo que pasa es que tienes que saber cómo darle ese uso, pero sí que creo que es un uso, lo que no me parece bien es lo que se está diciendo ahí fuera de indiscriminadamente y ya no tienes que hacer tú los titles, te los hace, no, no, no. O sea, pedir de repente 100 titles de golpe y tal cual, como me lo da, lo uso en la web y demás, no lo veo yo, sinceramente. Pero bueno, ya le hemos dado mucha caña al chat, ¿no? O sea, no a vosotros, no a la gente que está en este chat, sino al chat GPT y creo que hemos desmentido algunos mitos, ahora toca hablar de cosas y es normal que haya mucha gente en el chat un poco rabiando con eso. También hay gente diciendo no, no. Por ejemplo, Ruth que está diciendo me encanta todo lo que estáis diciendo porque con mi experiencia con chat GPT coinciden con todo lo que estáis contando. Está bien, o sea, es normal que ahora es un momento disruptivo, ha venido chat GPT, es algo que está buscando mucha gente, es algo a lo que mucha gente pues está creando contenidos, pero ostras, en algún momento hay que echar el freno y decir vamos a ver lo que funciona y lo que no funciona. Bueno, pero si no estás de acuerdo con las cosas que hemos dicho y las que no funcionan, tiene fácil solución. Sigue usándolas, adelante. Buenas prácticas con chat GPT. Ahora te vamos a enseñar cómo sí puedes usar chat GPT para conseguir ser más productivo, mejorar tu SEO, ¿vale? Avanzar más rápido porque sí que tiene muchas aplicaciones muy interesantes y que cada vez le vemos más potencial aquí. Meta Description. Que estaban en el chat, venga, Meta Description, Meta Description. Que ya lo estaban diciendo en el chat. Como bien dices, como sabéis, pues la Meta Description es esta parte que aparece en las páginas de resultados por debajo del title, que no es un factor de posicionamiento y si lo has visto en nuestro podcast sobre la tier list de SEO para 2023 ya lo sabrás, pero sí es un factor de posicionamiento indirectamente. ¿Por qué? Porque una buena Meta Description, como se está viendo en la imagen, la keyword sale en negrita, puede incentivar el click, entonces puede modificar el CTR y eso sí que hace mejorar el posicionamiento SEO. ¿Qué pasa? Que realmente la aplicación de conseguir Meta Description en masa sí que es útil y como no es factor de posicionamiento directo, es muy útil. Además, 150 y pico caracteres, 150, ya hay más espacio para ser copy, para ser creativo, ¿vale? Es un dolor hacerlas. O sea, a nadie le gusta tener que redactar Meta Descriptions para 100 productos, con lo cual ahí hay utilidad. Y de nuevo, el entrenamiento que tenemos que hacer con el chat aquí es como el que hemos hablado ahora mismo en los titles. Tienes que conseguir que piee el tono, empezar a conversar y cuando te haga unas Meta Descriptions que te gusten, le tienes que decir a partir de ahora todas así, sigue como lo estás haciendo. De hecho, voy a hacer aquí un pequeño inciso para deciros que estamos en las jornadas del Master SEO de Big SEO en el que, bueno, os estamos enseñando cosas que tratamos en profundidad más luego dentro del Master. Estamos trabajando muy fuerte en esto, estamos aplicándolo en los procesos de la agencia y que las vamos a poner al servicio de toda la gente que se quiere formar como profesional SEO dentro de nuestro Master. Ya está, quería decir esto. Volviendo a las metas, ¿quieres decir algo más tú? Ah, bueno, sí, mira, que tenéis el enlace por si queréis más información de nuestro Master, del Master de SEO en este enlace que tenéis dentro del chat. Y si no, también hay un botoncito, ¿verdad? Que ahí podéis ir a la página oficial del Master, podéis ver todo el temario que hay, podéis hacer preguntas, podéis preguntarnos por WhatsApp, está aquí en Tiempo Real Claire que os va a responder, todo lo que os haga falta, para eso estamos aquí. Metadescriptions, lo que te quería decir sobre esto. ¿Por qué le veo un uso muy interesante a las metadescriptions para el SEO? Primera, porque como tú dices, Google no te va a penalizar por hacer metadescriptions. En las metadescriptions puedes poner lo que te dé la gana. A ver, no pongas palabras clave jodidas, no pongas cosas que no tienes que poner, ni hagas apología al terrorismo, ni mierdas de estas. Ya me entiendes, ¿no? Pero a nivel de SEO, a Google le da igual que eso sea contenido duplicado, le da absolutamente igual. Con lo cual, por ahí sabemos que no nos puede perjudicar. Y por otro lado, sabemos que las metadescriptions tienen un factor no directo, pero indirecto en el posicionamiento, tienen un peso ahí que tiene que ver con el CTR, pues vamos a pedirle a ChatGPT que como copy persuasivo es bueno, como copy persuasivo es bueno, para decirle venga, haznos este textito que vamos a poner ahí que Google no lo tiene en cuenta para el posicionamiento directamente, pero que indirectamente va a hacer que la gente haga más clic aquí. Y tú le puedes pedir a ChatGPT que te lo haga como un copywriter y le puedes decir hazme una llamada a la acción y le puedes ir afinando y ahí sí que hay prompt engineering de la hostia y ahí sí que dentro del máster vamos a profundizar un montón y vais a ver todo lo que se puede hacer y cómo podemos mejorar también el CTR con el tema de las negritas gracias a que Google te las pone en negrita, ¿no? Que esté la palabra clave ahí. En fin, muchas historias. A nivel de posible penalización o que Google no lo tenga en cuenta porque ya directamente no lo tiene en cuenta y sí que tiene bueno, pues te puedes ahorrar un trabajo que como ha dicho bien Javi es tedioso porque cuando tienes una web con 10.000 URLs ponte a hacer tú 10.000 textos que además Google no los va a tener en cuenta para el SEO. No, eso sí que lo podemos automatizar. Ahora, también te digo algo Javi, si hay 15, 20 URLs muy importantes dentro de mi proyecto yo esas URLs, esa meta description te aseguro que la voy a modificar, le voy a hacer A-B testing, le voy a hacer cosas para que todavía la mejore más porque sé que mi techo, el techo como profesional SEO está por encima de ChatGPT, pero para el resto, para el bulk, es una buena aplicación. De hecho, aquí podemos ver un ejemplo, se podría dar más input, ¿vale? Pero bueno, aquí le hemos dado algunas directrices en el que le decimos respóndeme como un experto en copywriting y SEO. Quiero que me redactes cinco meta descriptions para la categoría de irrigadores dentales y le he puesto ten en cuenta, perdón, para mi web de irrigadores dentales y le he puesto ten en cuenta que es la categoría para la marca Waterpik, la keyword principal, la que tiene más demanda es irrigador dental Waterpik, no debe sobrepasar los 150 caracteres, que bueno, como he dicho antes es una cuestión de píxeles, no de caracteres, pero si nos quedamos en los 150 siempre vamos a estar bien y debe contener una llamada a la acción al final para incentivar que los usuarios hagan clic cuando vean mi web en Google, ¿vale? Y aquí están pues las cinco sugerencias que pueden ser mejores o peores, pero a partir de aquí podríamos avanzar en la conversación, que sinceramente creo que algunas de aquí son correctas, pero si seguimos avanzando en la conversación, le vamos educando, acabaríamos teniendo un chat en el que podríamos hacer muchas de las meta descriptions de este proyecto de forma optimizada y también tener en cuenta que las meta descriptions en este sentido a nivel de SEO no es que no solo sean tan importantes por la parte de que no son un factor de posicionamiento directo, sino porque en el 80% de los casos Google modifica tu meta description para que el usuario haga clic. Pocas veces, dos de cada diez de media, se va a mostrar la meta description que tú estás poniendo en la página, ¿no? Es muy habitual que Google la modifique, coja otro contenido de tu web que se asemeje más a la búsqueda del usuario o que Google interprete que hay más probabilidades de que el usuario hace clic. Esto no pasa tanto en los titles, de hecho pasa muchísimo menos, los titles casi nunca los modifica Google. Ahí sí que tienes que ir afinando, o sea, primero pruebas una o haces un test con cinco, ves la que te gusta más, le dices esta es la que más me gusta, pero la quiero más en tono así, quiero una llamada a la acción, quiero que me pongas la palabra clave, quiero que tenga esta longitud, quiero que sea pues el tono más coloquial, quiero que lo pueda entender una persona que está en tercer grado, tercer grado aquí en España parece que eso es penitenciario, ¿no? No, me refiero que esté en un curso, yo que sé, que tenga ocho años, cosas de estas que parece tonterías. El hecho de escribir muy simple te puede modificar el CTR también, no utilizar palabras grandilocuentes, todo esto, ahí hay mucha historia que os podemos explicar, pero que evidentemente eso da para dos horas mínimo de cómo hacer correctamente unas metadescriptions con ChatGPT. Yo, por ejemplo, sin duda separaría las que sean metadescriptions transaccionales e informacionales y las haría por separado para educar primero a la IA en la venta y luego en la parte informacional y a partir de ahí, pues como dices, se pueden hacer muchas cosas, se pueden hacer scripts, los verticales. Sí, tienes que saber siempre de cada página y haber hecho el keyword research para saber cuál es la keyword por la que quieres optimizar y lo podrías llegar a hacer hasta con un script con Google Sheets, ¿no? Siguiente, datos estructurados. Este me gusta mucho, de hecho, este tú hiciste un directo en el que hiciste alguna cosa bonita, es lo que vamos a ver, ¿no? Bueno, sí, uno de los ejemplos lo descubrí en directo y si hay aquí y algún alumno del máster lo sabrá, que me quede flipando, la verdad. Esta herramienta es buenísima para el tema de los datos estructurados, todo lo que tenga que ver con código, ahí sí que te puede ahorrar mucho tiempo porque al fin y al cabo es algo mucho, o sea, no requiere de interpretación, sino directamente tiene que entender el contenido que hay en esa página y darte el código que mejor estructura para Google ese contenido y lo hace, la verdad es que lo hace muy bien. A veces, o sea, está bien que sepas lo que son los datos estructurados, que sepas cómo puedes contrastarlo, ¿vale? Que te vayas a la página de Google y que el código que te da lo pongas para ver que no hay ningún error, pero en general si haces un buen prompt te da muy buenos resultados y esto ahorra mucho tiempo y además, a veces te da ideas que no habías pensado en plan de, hostia, el del logo que en esta página no lo había puesto, ¿no? Lo bueno es que gracias al validador de Google o el del propio esquema pues siempre podrás comprobar si están bien, ¿no? Al final, bueno, los datos estructurados son este código que ayuda a Google a entender el contenido que te puede dar mejores resultados en Google como el que estamos viendo aquí el ejemplo de Amazon que sabe que está saliendo el peso del producto, las valoraciones, las opiniones, el precio y que está disponible, ¿no? Eso sería un dato Muchos están todos listados en esquema, literalmente todos y dentro de este enlace podéis ver los recomendados por Google. Hay un filtro donde puedes poner tengo un e-commerce y te da los más importantes que deberías utilizar, ¿vale? ¿Cuál es la utilidad? Pues que sin tener grandes conocimientos en datos estructurados puedes empezar a usarlos en tu web. Puedes implementar datos estructurados que quizá no hay un plugin muy muy bueno para ello porque por ejemplo para Product con los datos estructurados en WordPress, ¿no? De Rank Math lo podrías implementar perfectamente pero si hay algunos que no consigues implementar con un plugin podrías usar esto. Hay gente que me está diciendo no he acabado de entender lo que son los datos estructurados. Mira, que si lo podemos explicar un poco más sencillo. Son trozos de código que le dicen a Google cuál es el contenido de esa página en particular. Por ejemplo, en una receta hay un trozo de código que le dice a Google estos son los ingredientes. En una receta hay un trozo de código que le dice a Google esto es el tiempo de cocción. Hay un trozo de código que le dice esta es la foto del plato. Esto lo tienes que poner en tu artículo para que Google te indexe incluso para posicionarte. No tienes por qué. Se pueden posicionar muchos artículos pero es una muy buena práctica a nivel de SEO porque te permite que después Google muestre contenido más enriquecido dentro de la search. En lugar de depender de si Google lo entiende y lo interpreta bien pues tú le haces la vida fácil a Google vamos a decir. Y eso a veces porque no hay ninguna garantía de ello puede acabar en el resultado que estamos viendo en la captura de la imagen que tienes un resultado enriquecido de ahí el propio nombre ¿no? Que ocupas más espacio tienes más información por lo tanto modifica el CTR y ayuda a posicionar. Lo típico que cuando buscáis algo en Google os aparece con estrellitas con una foto más grande con mil historias de estas ¿no? Eso aparece ahí habitualmente porque tiene bien los datos estructurados y esto bueno pues es un trocito de código y este código ChatGPT te lo da. Lo puedes copiar y pegar en el código de tu página y ahí Google lo lee y dice ¡Ah! Estos son los ingredientes! Pues mira en los resultados de Google voy a hacerlo más largo y voy a poner los ingredientes y después un ver más. Esto es lo que te dan los datos estructurados y para los SEOs nos da muchas oportunidades porque si por ejemplo la competencia no está utilizando bien los datos estructurados y tú sí pues puede ser que tus contenidos ocupen más espacio haga la gente más click con lo cual modifique ese CTR se posicione son cosas que todo va sumando a tu proyecto. Y también otra de las utilidades es que no en todos los CMS es tan fácil implementar los datos estructurados como en WordPress con lo cual por ahí también se... Porque WordPress tiene muchos plugins que te permiten hacer esto. Pues bien aquí esto es como una demostración que esto estaba en un directo del máster usando ChatGPT con los alumnos y demás y le dije quiero bueno respóndeme como un desarrollador experto en datos estructurados JSON vale ok necesito el marcado de datos estructurados esquema de organization que son los datos de la empresa que se usa en este dato estructurado por ejemplo debería estar aplicado en la mayoría de proyectos a nivel de SEO ten en cuenta que debes obtener la información del contenido de la siguiente URL y claro yo le metí el aviso legal porque digo en qué página puede estar toda la información de la empresa en el aviso legal le vuelvo a insistir quiero que me los des en JSON porque hay varios formatos y complétalos al máximo sin inventarte ningún dato con el enlace directamente de la web porque como dijimos ayer no es que navegue pero si tú le das la URL sí que lee el contenido de esa página y esto en tiempo real empieza a hacer chat GPT pum 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 y lo extrae y toda esta información de cuál es la descripción de la empresa cuál es la dirección etcétera etcétera el teléfono y demás incluso el el CIF sacado del texto del aviso legal que bueno tenía que haber puesto una captura no la he puesto pero no está puesto con CIF dos puntos no no está en texto lo lee lo interpreta y te lo transforma y ahí está el JSON de esquema que aplicaría la web de Big SEO y aquí en tiempo real como decía si hay algún alumno aquí del máster yo me quedé en shock decir hostia no está mal impresiona encima ver cómo lo va rellenando y pum 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 y te deja ahí el botón de copiar y lo puedes copiar dentro de una web los datos estructurados tienen mucha importancia y varían dependiendo la URL en la que están por ejemplo si tú estás en la página de contacto también tienes datos estructurados para esto que te puedan ayudar ¿no? por ejemplo tienes una web de recetas sí pues es normal que tengas todo el esquema de recetas en cada una de las recetas pero en las categorías tienes que tener uno diferente en la página de contacto tienes que tener uno diferente en la página de inicio es posible que también puedas cambiar algunos con lo cual tener una herramienta que directamente le dices oye en esta URL dime los datos estructurados para este tipo de receta en esta URL para el formulario de contacto y no sé qué no sé cuántos ahorra tiempo especialmente porque se equivoca poco y es muy fácil detectar si se equivoca porque hay estas dos herramientas que te lo dicen simplemente aquí otro ejemplo lo pasamos muy rápido que es con el de product ¿no? el dato estructurado que da que hemos visto en el primer slide donde salía el ejemplo de Amazon con el mismo prompt le pides el dato estructurado de esquema de product en JSON y pues se pone ahí a escribir tarda un rato pero te lo rellena todo y tienes el copy-paste entonces esto para proyectos de nuevo que tengan problemas para implementar datos estructurados que estén en un CMS donde no hay ninguna solución ni un plugin ni un módulo ni nada así que te consiga hacerlos más rápido etcétera pues sin ser experto podrías salir del paso y optimizar tus datos estructurados para SEO que esto antes como SEO te tenías que poner ahí y decir a ver qué datos aplican a esta URL cuáles son todos los datos estructurados porque cuanto mejor le expliques a Google de qué va esta URL mejor ¿no? pues a ver cuáles son los datos estructurados que puedo aplicar es tiempo es tiempo para un proyecto grande aquí esto ahorra tiempo esto no tiene que ver con interpretaciones ni intenciones de búsqueda esto es ejecuciones y para esto sí que sirve ChatGPT porque esto sí que lo interpreta tengo que cumplir esto tengo esta información la cruzo y te doy el resultado a nivel de código para este tipo de cosas para cualquier SEO ya os lo digo yo que a ver yo me dedico también a contratar SEOs si me viene un SEO ya te digo yo que de aquí cinco meses un SEO y otro SEO que quieren trabajar en Big SEO ambos saben lo mismo pero uno sabe usar ChatGPT y el otro no para hacer este tipo de cosas ya te digo yo a mí me interesa este ¿por qué? porque va a ser mucho más eficiente con menos tiempo va a hacer el mismo trabajo pero multiplicado por bastante ¿no? entonces entendemos sabemos que es una skill necesaria para cualquier SEO a partir de ahora saber trabajar con inteligencias artificiales estamos hablando de ChatGPT porque ahora mismo tiene muchas aplicaciones pero en un futuro saldrán más inteligencias artificiales todo lo que ayude a ser más productivo tenéis que aprenderlo pero también es muy importante que sepáis para lo que no sirve que parece que se está haciendo más énfasis en lo que no sirve que en lo que realmente sirve porque sería genial que sirviese si todas esas tareas que hemos visto antes que se tardan horas y horas sin hacerlas las hicidas pues sería brutal vamos con el siguiente que sí que es el uso que hay que darle al ChatGPT en temas de contenido que es para hacer un buen briefing para facilitarte la vida antes de ponerte a redactar o antes de pedirle a un copywriter que redacte esto sí que es una herramienta que facilita el trabajo que adelanta procesos etcétera para el que no lo sepa un briefing de contenido pues es ese documento con todas las directrices a seguir que sirve como vamos a decir manual antes de crear un contenido SEO ya sea porque lo hacéis vosotros porque se lo pasáis a un copywriter etcétera aquí sí que ChatGPT puede ser muy útil ¿por qué? porque hacer estos briefings toma tiempo hacer un buen briefing puede ser una media hora una hora antes de ponerse ni siquiera a redactar con lo cual estamos ahorrando tiempo automatizando procesos mejorando nuestra productividad y los contenidos que obtenemos gracias al buen briefing y rápido que podemos hacer y aquí vamos a ver un ejemplo y este va a ser el más largo de todos porque vamos a entrar en una conversación donde aquí sí que avanzamos y le vamos pidiendo cosas etcétera y le digo voy a redactar un artículo en mi blog sobre el uso de irrigadores dentales para las personas que usan brackets esto es una búsqueda informacional de las dudas de será bueno será malo cómo me puede ayudar un irrigador dental si tengo brackets en español se dice aparato dental ten en cuenta que no quiero que redactes el artículo por mí sino que me proporciones un briefing de contenido con directrices y consejos para hacerlo mi intención es hacer un post informativo que haga una venta persuasiva pero solo a las personas a las que pueda ayudar el uso de un irrigador dental necesito que me respondas como un experto copywriter en irrigadores y mi objetivo es que el artículo posicione en google para captar tráfico veis como sí que analizamos cómo hacer prompt engineering veis como sí sabemos cómo hablarle al chat GPT que todo esto lo tenemos trabajado joder que aquí lo sintetizamos pero que le hemos metido horas a esto esta es una forma interesante de utilizar chat GPT definirle muy bien exactamente que nos tienes que ayudar a que nosotros redactemos un contenido entonces dime qué puntos podríamos utilizar y ahí tenéis el prompt aquí pues hola y se presenta que esto de hecho no es necesario pero también le puedes decir que no lo hagas no me cuentes tu vida deja de presentarte y dime confirmado si lo entiendes y ya está y nos da pues todo lo que deberíamos tratar en este artículo que puede ser mejor o peor lo que buscamos o no pero aquí puedes entrar a conversar y puedes decirle mira el punto 5 que no es el caso pero el punto 5 quítalo o no esto no me sirve dame otra opción y puedes desarrollar la conversación pero aquí en líneas generales nos dice que primero entender los beneficios los problemas que puede enfrentar una persona al usar brackets proporcionar información detallada sobre cómo los irrigadores pueden ayudar a la gente que usa brackets incluir información útil sobre los tipos de irrigadores consejos para usarlos y finalmente una llamada a la acción con los mejores modelos esto está bien esto está muy bien porque si os fijáis está captando primero al usuario diciendo los problemas que puedes tener si tienes los hierros que también se llama hierros además de brackets cómo se puede usar un irrigador dental para limpiarlos qué beneficios tiene todo esto tiene sentido para esa misma intención de búsqueda pero no te está diciendo qué palabras clave tienes que usar de momento te está diciendo tienes que la persona tiene este problema tienes que resolverle este problema tienes que decirle cómo y después le tienes que hacer una llamada a la acción exacto bien en cualquier caso no siempre dependiendo de la temática las primeras directrices que te deban van a ser válidas pero ahí puedes desarrollar una conversación hasta conseguir algo potente que sirva para tu briefing es que la alternativa o lo que se hacía antes es hacerlo desde uno de cero y escribirlo todo con lo cual es más fácil conversar e ir educando y sobre todo cuando lo hemos educado como he dicho antes ya quedarte en ese chat y seguir hablando en el caso de que vamos a decir que estos seis puntos están bien pues ahora avanzo en cosas que siempre están en un briefing de contenido SEO como por ejemplo los headings le digo vale ahora necesito que me des la siguiente información 10 sugerencias de H1 optimizados para la keyword principal y sugerencias de H2 optimizados para las keywords secundarias es para cada uno de los seis puntos que has dicho antes vale y le digo ten en cuenta que la keyword principal es irrigador para brackets o sea literalmente esta es la keyword con más demanda y las keywords secundarias es decir dentro del clúster tienen la misma intención de búsqueda y dan los mismos resultados en Google irrigador bucal brackets irrigador bucal para brackets irrigador dental para brackets aquí le estamos dando un poquito de ayuda en lo que no se le da muy bien claro exactamente como esto no lo sabe hacer pues te lo digo yo te lo digo yo que lo he hecho a mano he hecho el keyword research informacional he resuelto las he agrupado las intenciones de búsqueda para hacer clusters entonces yo ya le doy la información que sé que como humano tengo que seguir haciendo y le has puesto tres pero le podías haber puesto quince claro bueno en el ejemplo que hemos visto antes de usos las keywords eran muchísimas pues ahí estaría la principal la que tiene más volumen y secundaria es el resto para los que no sabéis lo que es un briefing que también lo he visto en el chat es digamos las instrucciones que por ejemplo le darías a un redactor para que te escribiera un artículo paso a paso lo que quiero redactor que hagas para este artículo de mi web claro un copywriter no tiene por qué ser experto en SEO con lo cual necesita información no es decir le toma una keyword ande un post no funciona así o sea todas las agencias de SEO y los expertos de SEO trabajan con briefings y es algo que toma mucho tiempo hacer pero que mejora muchísimo la calidad de los contenidos que consigues y bien aquí se pone ChatGPT a trabajar y me dice claro aquí tienes las 10 sugerencias de H1 optimizados con la keyword principal y me da un montón de ideas aquí acaba mi trabajo es decir yo estoy dando las sugerencias y es un briefing se trata abajo del copywriter escoger una darle una vuelta a la tercera pero bueno ya le estoy dando mucho contexto y mucha información para que pueda trabajar y coge que es muy interesante todos los puntos que me ha dicho antes los 6 puntos y me está dando 3 ideas de H2 para ese punto que de nuevo son ideas será trabajo del copywriter inspirarse darle una vuelta usarlos no usarlos pero es que de eso se trata un briefing y después trabajo del SEO ver ese texto y optimizarlo un poco más para el SEO para la palabra clave para este H2 he de decir que en este sentido casi siempre cumple ha cogido para los H2 keywords secundarias que yo le había indicado antes pero a veces resbala un poco y no la usa o usa la principal seguimos con el briefing vale ahora escribe 10 sugerencias de metatitles que contengan la keyword principal que no sobrepase los 60 caracteres y le he dicho también que me dé 5 sugerencias de metadescriptions de 150 caracteres que todo esto ya lo sabéis porque lo hemos visto antes y efectivamente se pone a hacerlo y lo hace title y metadescription o ideas también es algo que se incluye en un briefing de contenidos con lo cual aquí sí que nos hace la vida fácil y está usando keywords lo está haciendo bien hacer esto te lleva 2 minutos con chat GPT y hacerlo tú manualmente son 15-20 bueno siendo optimista siendo optimista estás multiplicando por 10 tu productividad casi sí pero vamos dependiendo de la temática y la investigación que tengas que hacer hay briefings que se tardan en hacer una hora una hora antes de ponerse a escribir nada o sea de empezar a picar el teclado escribiendo cosas con lo cual esto sí que bueno cualquiera que trabaje en una agencia de SEO en un proyecto de SEO con una estrategia de contenido sabe que esto es muy muy útil y por último que esto ya es como una coletilla que he querido incluir aquí le podríamos decir si nuestro dominio en los titles sí que pone el nombre de marca al final oye incluye el nombre de marca al final pero sin pasarse los caracteres y no lo está añadiendo simplemente a lo que les he dicho antes sino que los recorta un poco y demás los adapta los adapta para bueno me hace otras versiones que no sobrepase los 60 caracteres y que sí que tengan el nombre de marca al final y rigador para brackets la herramienta indispensable total no significa que todos sean válidos pero aquí nuestro redactor ya tiene 10 ideas con las que inspirarse o si alguna le gusta mucho directamente usarla esto es muy útil esto realmente es útil es una buena práctica siempre y cuando luego el redactor escriba el texto no vaya a ChatGPT para pedirle que lo escriba por él pero esto es una muy buena práctica la diferencia entre crear un contenido con ChatGPT y ya está o usarlo para lo que sí que sirve que es para hacer un buen briefing en poco tiempo y aquí ya es rizando el rizo vamos a suponer que el post tiene fax y lo que le he pedido es dame 5 ideas de preguntas frecuentes pero que no repitan el contenido que ya has dicho antes sino que sean cosas nuevas las preguntas deben ser de menos de 65 caracteres porque las etiquetaré como H2 en mi web y bueno aquí veis el resultado que de nuevo es un briefing mejor o peor yo creo que muchas sí que las utilizaría con lo cual estamos ayudando al redactor al copywriter a facilitarle la vida y que pueda hacer muy buen contenido que nosotros revisaremos y usaremos nuestra estrategia de contenido SEO para captar tráfico informacional y esto yo creo que es una pasada la verdad a la gente le está gustando mucho este directo dicen que nos lo hemos currado bueno además le he dicho que no me acordaba que ayude a las personas que usan brackets y estén considerando comprar un irrigador dental pero aún no están decididas es como dándole contexto a todo esto una vez tienes este artículo le puedes pedir a ChatGPT que te haga los datos estructurados o sea al final los de las FAQs claro los de las preguntas frecuentes también se pueden poner datos estructurados los hace bien con lo cual hostia es que ChatGPT tiene muchísima utilidad para el SEO tiene mucha te multiplica por mucho la productividad ponme la cámara eso eso ChatGPT es muy bueno para el SEO ya sé que al principio le hemos dado mucha caña pero es muy bueno pero hay que saber para qué es bueno y hay que saber cómo utilizarlo y hay que saber utilizar esos prompts ese prompt engineering que decíamos que por mucho prompt engineering que de verdad que no entiende bien las intenciones de búsqueda que no sabe clasterizar que no sabe hacer buenos estudios de palabras clave punto me da igual lo que se diga por ahí me da igual lo que digan en twitter me da igual pero para esto que os estamos enseñando es oro para un SEO profesional que se dedique a esto con el tema de los datos y lo que vais a ver ahora de regex vienen ahora vienen ahora las regex esta parte a mí me gusta un montón porque no le he metido lloras a esta mierda tío ahí he dicho una palabrota en algo no pasa nada pasa nada ChatGPT cámbiame el tono nos están preguntando sobre los caracteres en los H2 no es que me haya equivocado normalmente los headings tienen que seguir las mismas directrices a nivel de longitud que un title no es como en el title que se vaya a cortar si tienes un H2 de 80 100 caracteres no se acaba el mundo no pasa nada no es una mala práctica pero se supone que el ideal es que sea igual de largo que un title ni un H3 que sea palabra clave al final lo ideal es lo que necesite la intención de búsqueda y el usuario y punto pero sí que hay en algunos casos que tenemos restricciones a nivel de SEO que te las dice el propio Google oye que si pones el H1 muy largo pues no te lo voy a mostrar el meta title muy largo la meta description ¿no? REGEX es el acrónimo de expresiones regulares y son caracteres son pequeñas fórmulas que te permiten filtrar por cosas que tengan algo en común por patrones te permiten detectar patrones ¿a qué nivel? a todos los niveles es decir es como casi como un lenguaje de programación es hacer expresiones que te permitan a ti segmentar datos de otros conjuntos de datos más grandes espera que esto puede resultar un poco complicado si aquí nos estamos yendo a ver no es que sea súper técnico pero es más técnico esto sí es un poco más avanzado de lo que hemos visto antes es decir tú tienes a través de Analytics por ejemplo o en Search Console un montón de datos estas herramientas te dan una cantidad de datos brutales a nivel de queries de palabras clave de posicionamiento de tráfico de IPs de logs de todo tienes todos esos datos ahí ¿no? tú no eres una mente omnipotente que los pueda procesar todos a la vez entonces muchas veces te interesa segmentar parte de estos datos os voy a poner aquí un ejemplo que es real que yo utilicé en mi época cuando no existía chat GPT y me tuve que leer y estudiar toda esta historia de las expresiones regulares entonces para tu proyecto ser capaz de segmentar parte de esos datos te permite luego tomar decisiones SEO súper importantes y vais a ver algunas aplicaciones la primera es muy básica de hecho es una redirección en la cual se aplica un regex para sacar una parte de esos datos por ejemplo aquí lo que le estás pidiendo es que te filtre todas las urls que no terminan con slash le he pedido una regla de redirecciones pero eso es la redirección el regex en sí es extraer todas las urls que no tienen el slash al final y luego con ese dato le puedes decir que te la redirija hacia las que tienen el slash esto es una buena práctica y de qué viene viene de que por ejemplo hay CMS que a veces te pone al final de la url un slash o a veces te la duplica te la pone sin slash y con slash la típica barra inclinada entonces a veces lo que ocurre es que hay urls duplicadas pues una buena práctica SEO es decirle a Google oye mira todas las que no las que no acaban con el slash al final me la rediriges hacia la misma url con el slash al final de esta forma tienes todas las urls igual acabando con slash te evitas estos problemas que pueden pasar en algunas tiendas y en algunas historias WordPress habitualmente lo hace bien a menos de que le pongas algún plugin de esa palabra que no puedo decir caca que te haga yo que sé calendarios historias que también me lo he encontrado pero en general lo que le estamos pidiendo aquí es que con una pequeña fórmula ya lo veréis ahora el prompt con una pequeña fórmula nos extraiga la fórmula que represente a todas las urls de nuestra web que no acaben con un slash y luego le decimos queremos redireccionar todas estas urls hacia la misma pero acabando con slash para evitar duplicados y para evitar historias esto a nivel de SEO con las barras al final de la versión sin HTTP a la versión con HTTPS y el tema de las tres W si tú no estás usando tres W para tener urls únicas son reglas de redirecciones que hay que usar prácticamente en todos los proyectos y que si como SEO no tienes muchos conocimientos en regex y no sabes ponerte a redactar a escribir el patrón a hacer la búsqueda y la redirección y demás porque no eres un experto en redirecciones o en HT Access pues es brutal que puedas ir a escribir la chat GPT a decirle que te haga la fórmula obviamente para tocar un HT Access hay que tener cuidado tendrías que pasarlo por un validador hace lo que tú querías hacer pues brutal porque tener conocimientos de regex avanzado pues es algo que no todo el mundo tiene y si le pides cosas complejas este ejemplo es relativamente fácil pero si le pides cosas complejas lo hace bien y pues te acelera un proceso sin ser un experto que vas a usar muchísimo a nivel de SEO luego esta regla pues estas redirecciones se pueden hacer desde HT Access o también si estás en WordPress con el tema de plugins también las podrías usar este caso es un caso un poco más técnico a nivel SEO por lo tanto es posible que estéis diciendo what the fuck ¿vale? pero bueno básicamente lo que le estamos pidiendo es eso oye mira hazme una expresión regular que redirija todas las URLs que no terminan con slash al final con la redirección hacia el slash final y te hace el código luego este código lo pones dentro del archivo HT Access y fuera y te olvidas pero ahora vais a ver una aplicación bueno ¿quieres decir algo más de esto? quería aprovechar para decir que si tienes problemas para entender el contenido de este slide seguramente te puede interesar un master de SEO que casualmente este evento es porque estamos lanzando la nueva edición del master de SEO 2023 y échale un vistazo vale la pena y conseguirás sin duda que esto y mucho más lo entiendas fácilmente y ahora que ya he hecho mi cuñito adelante ahora yo os voy a dar por ejemplo un caso que tuve que aplicar hace tiempo para detectar canibalizaciones como ya sabéis canibalizaciones es que dentro de tu página web tengas diferentes páginas que se están posicionando para la misma palabra clave o para la misma intención de búsqueda ¿qué es lo que le podemos decir a Search Console o a Google Analytics utilizando expresiones regulares? por ejemplo escríbeme una expresión regular para Search Console para filtrar todas las URLs que están posicionadas para la palabra clave o palabras clave en este caso para la web de Cursos Inem que es una web que hice yo hace muchos años Cursos Inem Barcelona Cursos Barcelona Cursos Sepe Barcelona porque Inem y Sepe es como un sinónimo para que me entiendas ¿no? entonces te devuelve este código este código sí que es puramente una expresión regular lo bueno de esto y esto sí que tiene un valor increíble para la gente que se quiere especializar en tema de regex y en tema de programación es que te explica cada una de las partes de esta expresión regular lo que es y esto es muy guapo tío porque para tener este conocimiento antes las horas que le tenías que meter eran brutales porque además no hay una única forma de hacer una expresión regular hay muchas ¿no? para conseguir el mismo resultado entonces aquí te está diciendo mira esto lo he puesto por esto esto lo he puesto por esto esto lo he puesto por esto y si te lo vas leyendo vas aprendiendo ¿no? pues bien este código esta línea de código tú la copias te vas a tu search console dentro de tu search console donde pone search no sé qué bueno le das al más new te vas a la sección search results y arriba a la derecha ves que pone un más new vale en esto de performance on search results le das al más y te aparecerá esto de hacer una nueva query donde ves que pone custom regex esto no te saldrá por defecto tienes que abrir el desplegable le pones custom regex y en la parte de abajo ya automáticamente lo de matches regex te saldrá automático y en la parte de abajo en la línea pegas esta expresión regular que te ha dado chat gpt y le das a intro y lo que te hará search console es filtrarte todas las queries es decir todas esas búsquedas ahora verás las urls que se están posicionando para eso que le has pedido tú por ejemplo para la palabra clave cursos sepe barcelona cursos in en barcelona o cursos barcelona todas ¿vale? porque search console tiene esa información tiene la información de esas palabras clave y dónde están posicionadas si tú te vas a la pestañita de pages lo que estás encontrando son ya todas las urls de tu página web que están posicionándose para la palabra clave cursos barcelona cursos sepe barcelona cursos in en barcelona con lo que esto te permite encontrar muchas oportunidades de canibalizaciones por ejemplo decir ostras se me está posicionando esta palabra clave en este artículo del blog pues no no me interesa que se me posicione yo que sé en la parte transaccional pues le hago un enlace interno desde este artículo hacia la parte transaccional por ejemplo ¿no? o también lo que puedes hacer es dentro de search console puedes filtrar todas las urls que se están posicionando para una palabra clave o para un grupo de palabras clave que están en la posición 11 o superior ¿por qué? porque de esta forma estás encontrando todas las páginas que se están posicionando para una palabra clave que está a punto de entrar en la primera página de google con lo que a poco que optimices esas urls que estás filtrando a través de esta expresión regular vas a conseguir que esas páginas aparezcan en primera página y te dé más tráfico y si haces bien tu trabajo a lo mejor te pones en primera posición y todo ¿no? si empiezas a hacer estos interlinkings y demás esto es un ejemplo que yo tuve que hacer ¿no? para detectar canibalizaciones porque cuando tienes una web muy grande que tiene por ejemplo una parte más de cursos que es para aprender cursos y otra más de información sobre cursos empiezan a haber canibalizaciones y necesitas poder segmentar toda esta información de alguna forma lo único que tienes que hacer tienes que saber de toda la información que hay cómo extraerla cómo sacar pequeñas partes que tengan algo en común para aprovecharlo para el SEO tú aquí puedes sacar por ejemplo las páginas que se te están posicionando en determinados países puedes segmentar por IPs ¿sabes? por los primeros números de la IP tal puedes hacer lo que quieras con toda la información lo único que tienes que hacer es decirle a ChatGPT dame una expresión regular para filtrar todas las queries o todas las URLs o todo lo que a ti te interese de esta web que tengan esto y pum tienes el listado y a partir de ahí trabajas las aplicaciones que tiene esto son brutales si me preguntáis a mí para mí esta es la mejor aplicación SEO que tiene ChatGPT las expresiones regulares porque hoy en día cualquier SEO que vaya a tocar proyectos grandes tiene que saber cómo utilizar esto es que esto te sirve para absolutamente todo para todo para toda la información es bueno pues Data Engineering cuando tienes un proyecto grande tío sacar todos los datos de tu proyecto de la forma que a ti más te interese para procesarlos después proyectos con miles de URLs sobre todo con decenas de miles de URLs cuando quieres aplicar como muchas condiciones ¿vale? porque si quieres solo las URLs que estén por encima de la posición 4 seguramente un filtro rápidamente las consigues pero cuando quieres aplicar como muchos filtros pues si no quieres o tomales el tiempo para aplicar esos filtros o porque están por encima del límite de lo que se puede llegar a hacer en Google Search Console pues no hace falta que te bajes el archivo que lo proceses en Excel que empieces a poner filtros en Excel sino que con una expresión regular pues te facilita la vida aprender de reggae pues es algo que primero a mucha gente no le gusta y que se tarda horas porque para sacar esto que hemos visto aquí atrás y que no te lo aprendes todo es decir primero tienes una necesidad luego investigas sobre esa necesidad cómo la puedes transformar en una fórmula y luego aprendes a cómo hacer esa expresión regular dice Franci ¿existe una herramienta que haga un análisis de canibalización automática? sí Search Console con expresiones regulares por ejemplo te puede utilizar y cuando he dicho os he puesto este ejemplo es que hay infinitos tú puedes decirle con una expresión regular a Analytics que te haga un filtrado de todas las urls que tienen la palabra como en la url porque ya tú puedes entender que son informacionales por ejemplo o porque a lo mejor quieres eliminar todas las guión de guión de todas tus urls por decir algo estoy poniendo ejemplos pues puedes decirle dame un listado de todas las urls que no sé qué no sé cuántos esto evidentemente lo puedes hacer por filtros pero la idea de la reggae es hacer un filtro sobre un filtro sobre un filtro ¿me explico? no es únicamente hacer un filtro base sino decir quiero todas las urls que se están posicionando para esto que estén en la posición tal que estén ubicadas en España por ejemplo y ahí te sacas tu listado y lo empiezas a trabajar claro muy útil aquí ya nos hemos ido como decíamos a una parte un poco más avanzada vamos a decir tampoco es que sea súper técnico a ver lo que se puede llegar a hacer con reggae sí que puede ir a los logs lo puedes hacer todo exacto incluso bueno no lo hemos dicho pero hay herramientas de SEO que admiten reggae como Screaming Frog por ejemplo y otras aplicaciones por ejemplo que no estamos diciendo aquí pero ya no de reggae por ejemplo y que también creo que tienen mucho potencial que es integraciones de chat GPT con APIs de herramientas SEO el hecho de automatizar utilizando una API por ejemplo de una herramienta como puede ser Semrash o como puede ser la que quieras para capturar emails para hacer link building por ejemplo a través de lo que sea y eso con Google Sheets con Google Spreadsheets puedes hacer maravillas también y todo esto lo vamos tocando lo vamos experimentando y os vamos a transmitir toda esta información y demás o sea los usos de chat GPT para el SEO son increíbles pero tienes que saber cuáles entonces hablando del máster de SEO voy a hablar un poco del máster de SEO que por cierto es el único máster del mercado con doble titulación ya me pongo en modo máster de SEO tanto titulación profesional expedida por Big SEO una de las agencias más prestigiosas de marketing digital en habla hispana y por la universidad europea Miguel de Cervantes es decir tienes titulación universitaria y profesional es el máster de SEO más completo vale es un máster que se completa en seis meses nosotros lo hemos pensado pero lo puedes ir lo puedes hacer a tu ritmo tiene más de 400 horas de hecho creo que ahora son 450 desde la última actualización es formato online te lo puedes montar tú como quieras tenemos alumnos que lo hacen un poquito cada día tenemos alumnos que esas horas las hacen a fin de semana tenemos alumnos que lo concentran todo en una semana que cada uno lo haga como quiera mentorizado por tutores súper importante esto que tengas no únicamente vídeos que te expliquen y prácticas y demás sino que tengas también siempre profesores que se dedican en activo a hacer esto que tú puedas hacerle cualquier pregunta que te la sepan responder que le hagas una pregunta en regex ahí que digan mierda ahora tengo que pensar en esto pues bueno tutores que te ayuden que te cojan de la mano y que vayan paso a paso contigo part time como te he dicho te lo puedes montar a tu rollo y con prácticas optativas si quieres realizar prácticas dentro de una empresa pues con la opción universitaria de este máster las puedes realizar y acceso vitalicio al contenido para siempre las actualizaciones hacía tiempo que no que no hacíamos una de hora y media y pum 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 espero que que os ayude de verdad vengáis mañana o no todo lo que hemos dicho yo creo que tiene mucho valor y esperamos que os ayude a saber separar un poco como el grano de la paja hay mucho contenido en todas las webs de SEO hay mucho contenido en YouTube mucho contenido en Twitter pues saber que utilizar y que no creo que que es muy útil evidentemente eso estará en evolución porque el chat mejorará saldrán más funciones etcétera pues bueno gente muchas gracias por todo gracias también Javier gracias equipo gracias a todo el mundo que está detrás de las cámaras también chao un abrazo gracias un saludo gracias